.cetesdirecto.com de CETES Directo o bien directamente a una sucursal del banco BANCEFI. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC, lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero está seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son, clave única de registro de población, CURP, registro federal de contribuyentes, RFC, domicilio, clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular. Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danas. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran tendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues muy buenas tardes. Ya estamos aquí como cada lunes transmitiendo en vivo desde el 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto estar con ustedes durante la próxima hora. En estos momentos también estoy compartiendo la transmisión a través de las páginas de las redes sociales. Tenemos la página de la página de la página de la página del 1300 Radio Mexicana. Así lo puedes localizar. Tenemos también la página de Solo Negocios Radio y en la página de CONAFI en donde encuentras a un servidor. Recuerden, quienes ya me conocen, en CONAFI me localizan. Ese es el nombre de mi empresa en lo personal, desde donde damos consultoría y asesoría en cuestiones fiscales y de informática para las empresas, que hoy voy a platicar un poquito, como siempre les comento, de lo que sucede en la semana, de lo que me sucedió en la semana, de las asesorías o las consultorías que tuvimos que dar a algunos de nuestros clientes, las situaciones por las que pasamos. Y eso que nos sirva de ejemplo, yo siempre digo como el dicho ese, si ves las barbas de tu vecino, cortar, pon las tuyas a remojar. ¿A qué me refiero con eso? De que en muchas ocasiones estamos haciendo cosas que no son del todo correctas en cuanto a la parte fiscal o en la parte administrativa, inclusive en la parte de los sistemas de nuestras empresas. Sin embargo, pensamos que pues nadie nos va a revisar, que eso la autoridad ni cuenta se va a dar, cosas en ese sentido, ¿no? Y pues vemos que no, que la autoridad está trabajando y que la autoridad está trabajando muy duro para muchas situaciones, ¿no? Para muchas cuestiones. Les platicaba en programas anteriores, tienen ahora, pues los sistemas están sacando jugo de la cuestión de los FDIs. Entonces, quiero tocar o quiero seguir tocando porque en las últimas dos semanas he tocado ese tema. ¿Será que ahorita la autoridad se está poniendo las pilas? Está empezando el año muy duro, está empezando el año dando, enviando masivamente requerimientos. El día de hoy me tocó estar en las oficinas del SAT, estuvimos ahí durante la mañana un buen rato, acompañando a uno de nuestros clientes porque le llegó una invitación para una de las famosas vigilancias profundas. Y entonces, como eso lo traigo ahora sí que reciente, quiero platicarles un poco en qué consiste esto de las vigilancias, de las famosas vigilancias profundas, que pues son profundas, pero ya no sé si sean tan profundas como antes, porque al final de cuentas las generan a través de algoritmos. Por ahí alguien me tocó el otro día decir, es que la inteligencia artificial que está aplicando el SAT. No, el SAT en esto no está aplicando inteligencia artificial definitivamente, esto que está haciendo son sencillamente algoritmos de revisión de los comprobantes fiscales. La semana pasada me quedé precisamente, y voy a mencionarlo ahorita antes de que se me pase, y al rato, si se puede, lo volvemos a mencionar, y no es precisamente un gol como tal, ahí se me escuchan ahí en cabina y demás, no es precisamente un gol, sino son herramientas que ya estamos utilizando en la parte de sistemas de las empresas desde el punto de vista fiscal. Y nosotros precisamente mañana vamos a tener una plática a través del Zoom, es gratuita, no tiene ningún costo, más ahorita lo publico aquí en la página, la liga y la invitación en la página de Conafi, cuídense en conafi.com, para que puedas, a través de las herramientas que tenemos, por ejemplo, en los sistemas de nómina, y una hoja de Excel, cómo puedas estar auditando los FDIs para evitar diferencias en la nómina, para evitar diferencias en cuanto a que te esté requiriendo el SAT. La semana pasada yo creo que de unos cinco contribuyentes nos llegaron invitaciones o comunicados y una vigilancia profunda, ¿no? ¿Por qué? Por diferencias en los FDIs de los últimos cuatro años, cinco años, contra lo que se declaró. Y esas diferencias el SAT las determina en base a la retención de nómina, en base a la retención que hiciste, si eres una persona moral y le pagaste a una persona física por arrendamiento o por honorarios, le tienes que retener y ese reíba. Y últimamente, de la retención que hacemos, cuando somos una persona moral y le pagamos a una persona física que está en el reciclo, hay una retención ahí del 1.25% que nos ha causado muchos problemas. Porque a la hora que nosotros vamos a una tienda y compramos algo y resulta que es un reciclo, en ningún momento nos dice que le estamos reteniendo, sencillamente yo le compré, pido la factura y después yo me doy cuenta, o a veces ni siquiera me doy cuenta, ese es el problema, que en la factura él me manda que trae una pequeña retención de 15, 20, 50, no sé, el 1.25, imagínense el monto, ¿no? Si son 100 mil pesos, pues son 1.250 pesos por 100 mil pesos de compra. O sea, es una retención muy pequeña. Y entonces a veces no nos damos cuenta que le hicimos una retención a un proveedor y no la enteramos, no la pagamos. Y entonces esas retenciones están generando ahorita diferencias. Entonces les decía, nosotros estamos utilizando una herramienta, ahí en la página de Conafi podrán ver información de esa herramienta, se llama Isaudita, pero quisiera, si alguien está interesado en probarla, me busque a través de la página de Conafi para darle la liga. Esta herramienta lo que hace es que descarga todos los FDIs de la empresa de los últimos 5 años. Si ya sigues usando la herramienta, pues vas a ir acumulando en la nube esa información, porque están en la nube. O sea, los descarga a una página donde tú entras con tu clave y un password. Y entonces ahí en la nube tú puedes comparar lo que tú tienes, lo que descargó del SAT contra lo que tú presentaste en pagos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que eso que nosotros descargamos, por así decirlo, de la nube, de la página del SAT y lo guardamos ahí, es exactamente lo que tiene el SAT. Es la información que el SAT está viendo y en base a la cual te está generando una diferencia. Fíjense lo que me sucedió esta semana con la persona de la vigilancia profunda. Los de la vigilancia profunda nos dijeron, nos dicen, oye, es que detectamos diferencias entre lo que tú declaraste y lo que tenemos nosotros en el SAT. Entonces le digo a mi cliente, a ver, vamos a revisar rápidamente. Me meto a esta aplicación, veo lo que tiene el SAT, que no lo teníamos esta herramienta, no la teníamos hace un año, o sea, dos, tres, cinco años menos. No las teníamos, no teníamos acceso a este tipo de herramientas. Entonces veo y le digo, ah, caray, tiene razón el SAT. En este año, por ejemplo, por decir un número, tú declaraste 18 millones y el SAT tiene 18 millones y medio como ingresos o facturación de todo el año. Efectivamente, traíamos una diferencia de 500 mil pesos. En uno de los años traíamos 300 mil, en otro traíamos como 30 mil pesos, en otro traíamos 500 mil, en el último traíamos un millón. Entonces le digo, ¿a qué se debe esto? Y luego ya empezamos a revisar rápidamente la información. Y el principal problema de esa diferencia que le están determinando en la vigilancia profunda del SAT es por facturas que no están canceladas y se refacturaron. Por el tipo de operaciones de mi cliente, le vende mucho a maquiladora, a negocios que tienen establecimientos, varios establecimientos y que están fuera de la ciudad. Y entonces él le factura al principio de mes, porque son servicios mensuales. Pero después puede haber diferencias en la cantidad de servicios, en el número, en el volumen, en los servicios, etcétera. Y le hace una refacturación o le hacía, porque ya cambiamos desde el año pasado que detectamos eso. Nosotros también ya habíamos cambiado nuestro, la forma en que estaban, estaba facturando. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cliente le mandaba la factura nueva y le decía, oye, necesito cancelar la anterior. Pero en muchos de los casos, y eso es bien alarmante y a mí me preocupa mucho, sobre todo en la industria maquiladora, si me están escuchando personas de la parte de final, pues más bien de contabilidad de la maquiladora, de verdad, no sean así, no sean tan gachos con sus proveedores. O sea, con la mano en la cintura, o no le contestan y pues el cliente no puede entrar a la maquiladora, quiere hacer una cita y no lo pelan. Así, literal. Los de contabilidad dicen, yo no tengo nada con él, yo no tengo trato, son los de compras, yo no tengo por qué hacer una cita con él, son políticas de la empresa, él no puede entrar. Entonces, meses y meses y meses para que los de la maquiladora entendieran que él necesitaba cancelar las facturas anteriores. Y entonces, tal es así el problema, que muchas de esas facturas se quedaron vivas, vamos a llamarle así. Es decir, se refacturó para que le pudieran pagar, pero nunca aceptaron la cancelación de la factura anterior. Entonces, algunas, porque les decían en la maquiladora, y eso todavía lo hace 15 días, una semana, un cliente me habló para lo mismo. Es que me está diciendo mi cliente que le refacture lo del año pasado para que me pague este año. Es mentira, o sea, no es necesario hacer eso, porque las facturas tienen dos momentos importantes, cuando se emite la factura y cuando se cobra. Y en los dos casos se generan dos documentos, documentos, el CFDI de ingresos y el CFDI que es complemento de pagos. Entonces, no tiene que cancelar la factura, ni refacturar, ni nada. Aparte, la ley del impuesto sobre la renta nos dice muy claramente que los ingresos se tienen que declarar al momento de elaborar la factura, al momento de entregar el bien, o al momento de conocer el precio de pactar la operación. En ese momento tú generaste un ingreso, no hasta que el cliente diga, refactúrame para pagarte porque la factura que tengo es del mes pasado. O algunos nos tocó casos que me comentaba ahí, que me decían, no, es que cambió el personal en la maquiladora y entró un personal nuevo ahora en pagos a proveedores. Y dice, no, pues como esas facturas yo no las recibí, yo no las voy a pagar porque a mí no me consta. Entonces, refactúrame. Oye, pero pues, no, porque aparte del tiempo que se toma la maquiladora, cuando te dicen refactúrame, ¿no? Que ese es otro tema que en las cámaras y de veras tenemos que insistir que es un abuso lo que hace la maquiladora al pedir que se toman 30, 60, 90 días para pagarte y con la mano en la cintura te dicen, ¿sabes qué? La factura está mal. ¿Sabes qué? Es que es otro proyecto, es que se nos perdió la factura, vuélveme a facturar y vuelve a correr el tiempo. Yo creo que eso es un abuso, sobre todo cuando son pymes o pequeñas y medianas empresas que viven al día. Entonces, cuando la maquila hace eso y es como, no sé, es como patear al que está en el piso, no sé, se aprovechan de eso las maquiladoras. Pero independientemente de la parte financiera, que al final de cuentas la pactamos, viene la parte fiscal y los problemas que está ocasionando, como en este caso. Vamos a una pausa, mientras aquí en la página de Conafi les voy a poner la información de la plática de mañana de los FDIs. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine tendremos los mejores trailers y notas del mundo del séptimo arte. Así que si a ti te interesa toda esta información y además quieres tener las mejores recomendaciones, pues te invito a que me escuches el día de hoy en punto de las siete de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. En la Cámara de Diputados, imaginamos un mundo donde el progreso y la naturaleza caminan juntos. Esa visión es ahora una realidad. Con las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se contempla la implantación de pasos de fauna silvestre en carreteras y autopistas. Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Te has preguntado cómo sería sobrevivir en un futuro dominado por la inteligencia artificial? Pues este domingo, Gabriel Basurto nos trae la historia de ciencia ficción antes de la OVNI Red, donde explora ese futuro que no parece tan lejano. También tendremos un episodio nacional de Noemí Juárez Pérez sobre Dolores Jiménez, una figura clave en nuestra historia. Prepara tus palomitas y escucha la Hora Nacional este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hora Nacional. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos aquí de regreso. Me ganó el tiempo en lo que estoy aquí tratando de conectarme para transmitirles o ponerles la invitación a la plática de mañana que les digo que va a ser sin ningún costo para que ustedes puedan analizar su CFDI y lo puedan compararlo con lo que tiene el SAT y de alguna manera evitar problemas en cuanto a diferencias contra esas retenciones, esos impuestos que tienen que hacer y puedan, pues bueno, estar más tranquilos. Vaya, yo les digo a mis clientes que ahorita difícilmente una empresa puede decir que tiene todo al 100%. Otro problema que viene, ahorita regreso a eso, otro problema que viene es cuando, pues de repente, todos estamos bien y uno de nuestros proveedores pasa a ser una empresa, un EFO, una empresa que factura operaciones inexistentes. Nosotros no nos damos cuenta de eso y precisamente a uno de nuestros clientes el SAT de repente le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de hacer deducible todas estas operaciones porque tu proveedor resulta que lo determinamos como EFO y pues entonces me tienes que pagar los impuestos que no pagaste por haber hecho deducible eso. Entonces es un problemón, problemón con nuestros clientes. Pero como les decía, bueno, ahorita voy a poner aquí en la página de Conafi la cuestión de la invitación al taller que vamos a tener para la revisión de los FDIs. Entonces les decía, ¿qué hacemos con esto? O qué le pasó a mi cliente que estuvo el día de hoy en la página, en las oficinas del SAT, donde le dijeron, oye, encontramos diferencias porque lo que tú declaraste no coincide con lo que nosotros tenemos. Entonces la invitación le llegó al cliente hace como 10 días y luego ya tuvimos, le llegó creo que el 13 de febrero. Entonces tuvimos tiempo de irnos adelantando y empezar a revisar la información que él tenía. Y sí, efectivamente, a través de esta aplicación, pues nos dimos cuenta que no coincidía lo que tenía el SAT, los números facturados contra los números declarados. Empezamos a revisar más profundamente y nos dimos cuenta de que el problema era facturas que no estaban canceladas y también facturas que no tenían su complemento de pago. Algo que yo les he dicho mucho aquí en el programa el año pasado, el año antepasado, y que siempre se los digo. Nosotros tenemos que generar un complemento de pago cuando vendemos a crédito. Y eso está generando diferencias y muchos problemas ahora en los impuestos. Este mes, creo que se los platiqué la semana pasada, que estuvimos en pleno pago provisional. Híjole, fue uno de los meses más difícil para poder presentar los pagos provisionales de impuestos porque ya el SAT trae precargada la información del IVA ahora. O sea, ya trae precargados los ingresos. Si eres una persona moral, ya trae precargados los ingresos, trae precargado el IVA acreditable y trae precargado las retenciones que hiciste en la nómina. Entonces, la información que tú tienes, que tú generas en tu contabilidad, con tus documentos, debe de cuadrar contra eso. El problema es que no siempre cuadra. Les decía, una de las cuestiones es que a veces yo hago un pago en efectivo, no lo meto a la contabilidad en ese momento porque no lo he reembolsado, porque se me olvidó, por lo que ustedes quieran. Y ese pago en efectivo resulta que trae una retención de ISR de reciclo y yo no me di cuenta. Entonces, definitivamente tenemos que apoyarnos en alguna herramienta que me dé la información que generé o que está viendo el SAT. Entonces, pues es bien importante utilizar este tipo de cuestiones porque si no, el SAT tarde o temprano me va a acotejar. Por ejemplo, una de las cuestiones que le pasó a mi cliente, ahorita que estuvimos analizando, es que le decían, oye, es que aquí en arrendamiento tienes, fíjense, en cinco años, en cinco años tenía únicamente cuatro meses diferencia en la retención de arrendamiento y la referencia te estábamos hablando de mil pesos, mil trescientos pesos, algo así, que no había pagado supuestamente o que supuestamente no ha pagado porque vamos a tenernos que meterlo a escarbar. Por lo que vimos ya en uno de los meses, su proveedor, su arrendador, el quien le renta las oficinas es una persona mayor que se debe de apoyar en alguien, yo creo que les ayuda. Y por lo que vimos en ese mes, emitió dos recibos de renta. Quiero pensar, porque todavía no los analizamos, les digo que la reunión fue el día de hoy, que en ese recibo de renta tuvo algún error o sencillamente se le pasó y lo volvió a emitir. Entonces, ¿qué pasó? Que mi cliente, pues, pagó su renta como lo hace cada mes, enteró la retención, pero el otro recibo se quedó vivo, es decir, no se canceló. Entonces, el SAT dice, oye, pues, yo tengo dos recibos de renta por mil quinientos pesos de retención, vamos a decir cada uno, y deberías de haberme pagado tres mil pesos y únicamente me pagaste mil quinientos pesos. Entonces, pues, ¿es una operación real? No, no es una operación real. Esa diferencia en realidad no se la debo a la autoridad. Sin embargo, para la autoridad se la debo, porque existe un CFDI que también, algo que les he dicho mucho, ese CFDI lo emitió como si fuera PUE, como si fuera una venta de contado. ¿Por qué? Porque el señor dice, él siempre me paga la renta, me quito la bronca de generarle una factura PPD, que es en pago en parcialidades, y en una semana que me pague tener que generarle la otra factura o el complemento de pago para matar esa factura y que el SAT sepa que me pagó. Entonces, algunos, en la comodidad de no tener que hacer eso, emiten la factura en PUE, en pago en una exhibición, o sea, en pago de contado. ¿Qué sucede? Pues, que se quedan esos pagos duplicados. Entonces, ahorita el SAT está generando una diferencia por eso. Obviamente, con sus actualizaciones y recargos y demás. Y luego, la otra cosa que vimos que puede suceder, precisamente porque este contribuyente está emitiendo la factura como si fuera de contado, y vamos a suponer que ese mes no la pagas. No pagaste la renta porque no tuviste dinero, porque se te pasó por lo que tú quieras. Y la pagaste hasta el siguiente mes. ¿Qué va a suceder? Que el SAT dice, ¿no? Tú, tu proveedor, dice que pagaste la renta este mes, pero resulta que no lo hiciste. Entonces, hasta el siguiente mes pagaste esa retención que no le habías hecho a tu arrendador. Entonces, ahí viene otra diferencia. Pues, entonces, vimos son cuatro... Imagínense, en cuatro años, prácticamente cinco, le están detectando nada más diferencia en cuatro meses por ese concepto. Entonces, son cosas que ahora tenemos que estar revisando y validando antes de presentar nuestro pago provisional y nuestra declaración anual, que, por cierto, ya estamos empezando a hacer declaraciones anuales porque se vence en el mes que entra, ¿no? Y estamos detectando... O sea, uno de los problemas fuertes es, por ejemplo, que, de hecho, esa va a ser la plática del día de mañana, que si tú tienes de un mes las retenciones de salario, no las has pagado, cuando haces tu declaración anual, te sale ahí, ah, este mes debiste haber pagado 100 mil pesos de retención de salarios, o 20 mil, 10 mil, la cantidad que sea. Y luego te dice, la nómina de ese mes fueron un millón de pesos, tú debiste haber pagado 100 mil pesos, no los has pagado, aquí está que no se ha pagado, por lo tanto, no puedes deducir ese millón de pesos de la nómina. Te lo resta, aquí te dice, ah, tu nómina de todo el año fueron 12 millones, menos un millón que no has pagado, tú nada más puedes deducir 11 millones de pesos. Entonces, está grave porque tengo un castigo doble, o sea, primero, no he pagado eso, vienen los recargos, la actualización y demás, sin embargo, no puedo yo hacer deducible. Una de las reglas para hacer deducible una nómina es que se enteren los impuestos retenidos que genera esta nómina. Entonces, aquí tenemos un problema práctico porque muchas veces entramos a corregir ese pago presentando un complementario o algo, porque inclusive a algunos me ha tocado, imagínate que son 100 mil pesos los que tienes que pagar y pagaste 50 mil, se te fue la mano, nada más metiste la mitad de la nómina, lo que tú quieras y pagaste 50 mil y los otros 50 mil los pagaste el siguiente mes, vamos a suponer, te equivocaste, contabilizaste en destiempo y en un mes pagaste 50 y en el otro mes pagaste 150. Bueno, del mes que pagaste 50, el SAT dice, no me has pagado y no te hace deducible toda la nómina, pero del mes que pagaste 150, no te dice, te sobran 50, sencillamente te dice, pagaste 150 ya. ¿Quieres corregir eso? Es un problemón, porque para empezar, tienes que pagar los 50 que no pagaste y luego pedir devolución de los que pagaste de más, porque son periodos diferentes. Otro problema es que, tú puedes pagar ahorita eso, diferencia que te faltó de presentar, pero resulta que de aquí a que el SAT actualice ese pago, pueden pasar semanas, inclusive meses, sin que se actualice ese pago. Y entonces estamos en periodo de declaración anual y no te va a aparecer eso, aunque ahorita lo detectamos, lo corregimos, pues sí, pero se va a venir el mes y a lo mejor no me actualiza el SAT su información y resulta que no voy a poder hacer deducible ese importe en esa declaración anual. Entonces, definitivamente el tener un control de nuestros comprobantes fiscales es ahorita, no es una sugerencia, es una obligación que debemos de estar teniendo todos los contribuyentes, no importa si eres recico, si eres un pequeño, si eres uno grande, porque te va a estar generando diferencias. Imagínate que tú eres un recico, el más chiquito de los contribuyentes que existen, estás haciendo una factura y te equivocas, dices, ¡ay, me equivoqué! O pusiste a alguien a que te ayudara a facturar y se equivoca y dices, ¡ay, me equivoqué! Ahorita la cancelo, pero déjame, le hago otra, porque si no se la hago, no me va a pagar ahorita y le urge la factura. Y ahí dejas esa factura viva, sin cancelar. Pasan los días, porque tenemos tiempos para cancelar las facturas. Yo puedo cancelarla inmediatamente, el mismo día, sin necesidad de pedir autorización. Pero si no pido la autorización y el monto excede los 5 mil pesos, pasan los tres días, yo le tengo que mandar a través del buzón una solicitud a mi proveedor, perdón, a mi cliente, para decirle, ¡oye, cancelé esta factura! ¿Me la aceptas la cancelación? Si se me olvida mandar la solicitud, si mi cliente no la quiere aceptar o lo que sea, se va a quedar esa factura doble. ¿Qué va a suceder? Cuando entres a pagar tus pagos de impuestos, te va a duplicar ese ingreso. Si eres un reciclo, porque me ha tocado decir, ¡ay, al fin yo soy reciclo! Conmigo ni se fijan en esas cosas. ¡Claro que se fijan! ¿Cómo va a ser el problema? Uno, que si te basas en los ingresos que tiene el SAT para hacer tu pago, vas a pagar de más. Que si te basas en los ingresos que tú tienes y no corriges contra lo que tiene el SAT, va a haber una diferencia. Y si no pagas esa diferencia, pues después van a venir las sanciones y demás. La otra es que si estás duplicando ingresos, vamos a suponer que dices, ¡ay, es bien poquito! Ya pagas lo que dice el SAT que es. Pues sí, pero a lo mejor estás duplicando ingresos y estás pagando sobre algo que ni siquiera vendiste y eso puede hacer que te excedas, fíjate, que te excedas del impuesto, de los ingresos que debes de tener en tu régimen y te tengas que salir de ese régimen porque estuviste haciendo facturas dobles o porque no cancelaste tus facturas. Entonces, imagínense el problemón que nos puede ocasionar si yo soy un reciclo que no canceló algunas facturas y las duplico. Entonces, híjole, de veras, el CFDI, la emisión de CFDI, debería de venir a facilitarnos la vida como contribuyentes. Debería facilitar el hecho de que ahora, pues, no tengo que imprimir en papel, de que puedo mandar por correo las facturas sin tener que preocuparme de que ir a llevar una factura para que me den, para que sea válida y que mi cliente la autorice y cosas así. Ahora, debería hacer eso una facilidad y el SAT debería de entender que tener una empresa al 101% organizada es prácticamente imposible. No porque no queramos o porque seamos desorganizados, sino porque la operación del mes no se corta cada mes. O sea, no hay un como, hasta aquí y lo de mañana ya lo hacemos mañana. No, tú sigues trabajando y mañana es domingo o es lunes o es martes y la operación es diaria. Y si mandas un vendedor, pues, a lo mejor el vendedor regresa hasta dentro de tres días y cuando regresa en tres días o alguien que fue a hacer una instalación resulta que ya es el otro mes. Entonces, yo no tengo la información hasta que él no regresa. ¿Y cómo hago un corte en ese tiempo? Pues, yo no sé cómo, pero aquí en la cabina ya me mandaron a corte por lo pronto. Vamos y regresamos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 29 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Pronto seguiremos haciendo historia con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca. Llevando bienestar a todo México. Con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia con la construcción del segundo piso de la transformación para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo. Porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mi hija. Pues déjame checo los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos. En familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 804-33-2000 Participa porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE Continuamos en Solo Negocios Radio Buenas tardes. Estamos aquí de regreso después de esta pausa. Mi nombre es Guillermo Guillermo Soria. Estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM nuestras noticias y también a través de las páginas de internet en las redes sociales donde puedes interactuar con nosotros y puedes hacer algún comentario. En la página de Conafi en mi página personal de Conafi les voy a dejar una invitación para un taller que tendremos mañana a través de las redes a través de una plataforma digital que es sin ningún costo que nada más es cómo ayudarte a que tú puedas hacer un análisis de tus CFDIs y lo puedas comparar con la información que tiene el SAT y te evite los problemas como los que les he estado platicando en estos dos segmentos anteriores que es híjole de veras es increíble el problema en que nos estamos metiendo nos está metiendo la autoridad porque ahora tenemos que ser extremadamente organizados tenemos que establecer procedimientos administrativos dentro de nuestras empresas sobre todo si tenemos personas que hacen gastos ya sea porque andan en la calle trabajando tenemos que hacerle algún reembolso no sé por ejemplo andan instalando algo y tienen que comprar material entonces puede ser que si los costos del material son bajos acuérdense que podemos hacer deducible gastos de menos de dos mil pesos vamos a suponer que tuvieron que ir a comprar tornillos o algún material para instalar a la ferretería a la tienda entonces puedan pagarlo pueden pagarlo en efectivo y luego uno se los reembolsa eso es algo muy común en las empresas un reembolso de gastos chicos o eres una pequeña negocio y pues necesitas ir a eres un pequeño restaurante me acuerdo porque en la mañana iba rumbo a mi oficina y por una de las calles vi correr a una persona con su mandil como de mesero e iba corriendo con una bolsa así con con huevos en la mano entonces yo dije ese es del restaurante de los desayunos se le acabaron los huevos y salió corriendo a comprar entonces desgraciadamente muchos de ellos no hacen deducible ese gasto pero pues fuiste a comprar materia prima que se te acabó en ese momento o cuántas veces no hemos visto que de un restaurante o de un bar córrele a la a la licorería a comprar una botella que no tenemos o algún insumo que se nos acabó entonces en ese momento agarramos de la caja de dinero y lo pagamos en efectivo y es perfectamente deducible si el importe es menor de dos mil pesos masiva entonces lo podemos hacer deducible sin ningún problema sin embargo a veces no pedimos la factura se nos olvida y luego ya nos acorda ah caray aquí traigo esta factura y no lo ha pedido solicita la factura y resulta que ya estamos fuera del periodo que ya estamos en el siguiente mes o sencillamente solicitamos la factura en su momento pero como la pagó el dueño la pagó el encargado la pagó el mismo personal o la pagó alguien que andaba afuera no nos la entregó en su momento entonces no nos la entrega y después cuando nos la hace llegar resulta que ya estamos en el siguiente mes entonces pues yo se la pago porque pues es dinero de la empresa que tiene que pagar y él me está entregando una factura entonces como yo no la vi en su momento no la mandé con la contabilidad y resulta que el contador pues no encuentra no ve ese reembolso de gastos porque no lo incluyeron en la papelería del mes y no lo registra en la contabilidad entonces es un IVA por ejemplo que ya no vas a poder acreditar porque el IVA es mensual fíjense lo importante de eso el IVA es un pago definitivo mensual lo que yo no declaro en un mes de IVA ya no lo puedo declarar en el siguiente mes en el IVA no hay así como que lo meto el próximo mes no, no se puede o sea, si tú no metes ahorita un gasto para IVA ya no lo puedes meter en el siguiente mes ¿qué tendrías que hacer? pues tendrías que elaborar una declaración complementaria para poder ya sea acreditar un IVA que no metiste porque se te olvidó porque no te lo entregaron por lo que sea o para meter un ingreso que no facturaste en su momento pero que sí está depositado que sí se cobró en ese momento entonces tendrías que hacer una declaración complementaria aquí en el IVA lo grave es eso y es algo que como contribuyentes como dueños de un negocio tenemos que entender el IVA se llaman declaraciones definitivas mensuales el IVA no se presenta una declaración anual yo puedo tener un saldo a favor un mes y el siguiente mes tengo que tener un saldo a cargo me das facilidades para acreditar lo que me sobró en un mes en el siguiente mes o sencillamente puedo pedir una devolución que por cierto ahí sí tengo que reconocer a las autoridades nosotros presentamos devoluciones de algunos clientes en el mes de enero eran devoluciones del año pasado y ahorita en febrero ya nos hicieron algunas de las devoluciones que solicitamos en el mes pasado o sea no pasaron 30 días ya nos estaban devolviendo obviamente para llegar a ese punto en que te devuelven en menos 30 días pues son contribuyentes por los cuales mes con mes solicitamos devoluciones nos han estado pidiendo información fíjense lo más importante si tú llegas a requerir solicitar una devolución de impuestos de IVA sobre todo la comprobación de la materialidad de las operaciones y no nada más la materialidad sino que son estrictamente necesarias para tu giro o sea van a ir a revisar que estés ubicado donde dices que estás que tienes la maquinaria que necesitas para trabajar que tienes el personal tus clientes tus proveedores y demás verifican todo eso y entonces ya te hacen la devolución ya cuando eres un contribuyente que constantemente está solicitando devoluciones pues se agiliza mucho el proceso y entonces te las empiezan a devolver más rápido y sobre todo también que tú ya como contadores en el despacho por ejemplo pues ya le sabemos entonces antes de que nos pidan información pues ya mandamos estados de cuenta mandamos pólizas mandamos todo lo que sabemos que nos pudieran pedir sobre todo si tuvimos en ese mes alguna operación fuera de lo normal pues también nos vamos preparando con esa con esa información entonces a lo que voy aquí con esto es eso hay pagos definitivos entonces si tú en la administración de tu empresa no pusiste todos los documentos en orden durante el periodo te va a generar diferencias y ahorita créanme como les dije empezando el programa en lo que va del año estamos a mes y medio mes tres cuartos porque ya la siguiente semana bueno pues ya esta semana ya nos quedan tres días del mes ya se va a acabar el mes aguas con los que pagamos por quincenas no me había percatado yo estaba esperaba que me faltaban más días pero bueno esto nos genera nos puede generar diferencias en lo que tiene el SAT y lo que tenemos nosotros es grave si es muy grave no lo dejen no lo descuiden no lo minimicen no piensen que el SAT no va a requerir cincuenta pesos cien pesos mil pesos porque ahora ya lo hacen automático o sea él gasta lo mismo en requerirte mil pesos que un millón de pesos ¿si? y lo más probable es que el de mil pesos pues se los pague más rápido ¿verdad? que el del millón de pesos entonces ¿qué está haciendo el SAT? ¿cuál es alguna de sus estrategias? por decirlo de alguna manera pues sus estrategias es estar solicitando o mandando este tipo de invitaciones a todos los contribuyentes obviamente algunos van a responder más rápido otros se van a tardar en responder sobre todo si son montos muy grandes obviamente primero voy a revisar que la diferencia sea real que 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 sea una operación que no fue por una factura cancelada que no fue porque se me olvidó meter una factura cosas en ese tipo ¿no? y y en base a eso pues ya sabré si puedo pagar o no puedo pagar inclusive por ejemplo hoy nos decían del contribuyente que le detectaron operaciones con EFOS me acuerdo cuando hablé de aquí de los EFOS hace como cuatro años ¿no? ese programa me sentí como que estábamos hablando de la mitología o de una película ¿no? de ciencia ficción de los EFOS y de los de las empresas y de los CEDOS las empresas que deducen operaciones inexistentes ¿no? y ahorita ya lo vivo o sea en aquel tiempo apenas surgieron esos conceptos y decían nos van a revisar y ahorita ya lo estoy viviendo o sea ya y hay algo que yo también quiero quiero mencionar estoy seguro créanme y a lo mejor si aquí seguimos al aire en un en un tiempo más va a llegar un momento en que absolutamente todos los contribuyentes vamos a tener una operación con un EFO o con un EDO todos porque a lo mejor el día de mañana yo compro con un con un proveedor que por alguna razón no pudo quebró así sencillo quebró no pudo pagar sus impuestos entonces se cerró la autoridad va y lo busca no lo encuentra entonces la autoridad dice pues esta empresa no existe entonces las facturas que él emitió todas no existen por lo tanto declaro que son facturas inexistentes tratarán de notificarlo a través de sus socios si es persona física pues cuáles socios es el solo ¿sí? tratarán de notificarlo tratarán de encontrarlo no responde no tiene con qué responder etcétera y entonces ¿qué va a suceder? pues que sus clientes se convirtieron en empresas que deducen operaciones inexistentes y en algún momento como me está sucediendo el día de hoy lo van a citar en el SAT y le van a decir tenemos diferencias y entre esas diferencias y luego te lo dicen bien fácil y tengo que reconocer que fueron muy amables en el SAT muy muy amables el contador Carreón sobre todo muy amables con la información que nos dieron las opciones que tenemos y todo pero con la mano así como si fuera cualquiera que dice ah mira esas operaciones por dos millones de pesos las tienes que eliminar de tu contabilidad y me tienes que pagar la diferencia nosotros ya estimamos que vas a tener que pagar no sé un millón de pesos más actualización de recargos entonces tienes diez días para darnos respuesta así como que ah hijo quien paga quien trae aquí en la bolsa un millón de pesos o casi dos millones de pesos con actualizaciones y recargos para eso pues nadie verdad y luego nos dicen verdad que también es una hay que reconocerlo el IVA lo tienes que pagar de contado porque el IVA no era tuyo y el ISR puede solicitar pagarlo en parcialidades pero tienes que presentar la declaración anual complementaria imagínense ahorita estamos en épocas de declaraciones y me dicen ah tienes que agregar una declaración adicional adicional con información de hace cuatro años que a lo mejor ya no la tienes a la mano y presentar esa declaración que te va a mover no tienen una idea todo lo que nos mueve presentar una declaración complementaria nos mueve un coeficiente imagínense el coeficiente de utilidad para el siguiente año se va hasta el cielo este nos mueve mucha información si a lo mejor ese año tenías un saldo a favor pues el siguiente año ya no lo vas a poder tener vas a tener que hacer los pagos profesionales del siguiente año de lo que no se pagó este año entonces nos mueve muchísimas cosas y ellos nos dicen no así como si fuera pecata minuta oye espérame dame chance déjame revisar qué pasó el problema es que como dicen ellos o sea ya pasó el tiempo ellos ya definitivamente son contribuyentes que la autoridad determinó como EFOS empresas que facturaron operaciones inexistentes no sabemos qué sucedió por ejemplo ahorita nosotros tenemos que revisar si esa empresa cerró si esa empresa se fue hay varios motivos para que caigas en ese apartado de ser de ser un EFO o de ser una empresa inexistente no todos y que quiere que esto bien claro lo van a decir que yo dije no todos son por vender facturas o por hacer facturas este que no como dicen facturas falsas no para empezar todas las yo les decía no hay facturas falsas todas las facturas son reales lo que no existe es la operación pero tampoco no todas las facturas son por operaciones inexistentes yo puedo tener una operación real con mi proveedor pero resulta que él por otra cosa lo castigan y me van a castigar a mí de repaso pero bueno vamos a una pausa y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este lunes en punto de las 6 de la tarde tendremos un invitado muy especial y estaremos platicando sobre el emprendimiento y la manera en la que un comerciante busca la manera de sacar adelante su negocio todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo le van? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Salomón Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Varias personas Están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros Continuamos en Solo Negocios Radio Pues ya estamos listos en nuestro último segmento Les comentaba que estoy compartiendo aquí ya lo estoy compartiendo la plática que es sin ningún costo para el día de mañana vamos a tener un taller un taller sin ningún costo donde vamos a enseñarte a revisar tu información de los CFDI de nómina que en una hoja los puedas bajar a una hoja de Excel y ahí puedas cruzar la información y compararla contra lo que tiene el SAT sin ningún costo tú entras a la página Conafi en Facebook así Conafi Ciudad Juárez normalmente así no es fácil encontrarla Conafi Ciudad Juárez ahí nos buscas de una vez dale like a la página me agradaría mucho que aumentara nuestro número de seguidores y ahí viene una liga para que te inscribas en un webinar en donde sin ningún costo el día de mañana va a ser mañana a las 10 de la mañana mañana 27 de febrero a las 10 de la mañana puedas participar en ese taller y puedas analizar los CFDIs de tu nómina y compararlo o cotejarlo contra lo que tiene el SAT y ver si no tienes ninguna diferencia quiero este último segmento cerrarlo con esto como les dije al principio el programa lo baso en lo que estoy viviendo con mis contribuyentes con mis clientes tanto en la parte de sistema como en la parte fiscal ahorita estoy muy preocupado por lo que viene de la parte fiscal están revisando muy a fondo quiero hacer énfasis y que se estén conscientes nosotros tenemos una fecha para pagar nuestros impuestos que es el día 17 de cada mes por ahí tenemos unos días adicionales en base a nuestro día de cumpleaños ahorita tanto el SAT como el gobierno del estado están muy pendientes de que se paguen los impuestos en tiempo porque porque ahora están muy pendientes porque ya las herramientas digitales les permiten hacerlo o sea a mí el SAT la plataforma del SAT como le dicen ellos sus aplicativos si tú no has pagado pues automáticamente le dicen el contribuyente que no ha pagado mándale este aviso automático o sea no tiene que ver nada o sea sencillamente si no lo tienen registrado mándalo ¿cuándo? el problema es que ahorita te están mandando el aviso de que no has pagado tus impuestos al siguiente día de que se vence y como yo les decía el otro día platicando con alguien está bien yo sé que tengo que pagar mis impuestos al siguiente día es mi obligación sin embargo la operación de los negocios no siempre es como quisiéramos y yo si por alguna razón no pago mis impuestos el día 17 o el día 20 el día que me toca pagarlos el SAT contempla o la ley del ISR durante muchos años ha contemplado pues un recargo que es como un castigo es un interés por no pagarlo en tiempo entonces ok no lo pagué en tiempo porque pues no no tuve flujo no tuve efectivo suficiente un cliente no me pagó tuve que pagar la nómina ese día tuve que pagar con un proveedor tuve un imprevisto en el negocio un accidente un robo lo que ustedes quieran sencillamente no lo pude pagar la ley contempla bueno tienes las facilidades de que te van a cobrar un recargo y aparte te van a cobrar la actualización de la inflación eso nos demuestra que no pagar tus impuestos en tiempo es caro a veces es más caro que pagarlos con una tarjeta de crédito ahorita les digo que hago yo en ese caso a veces es más más caro que pagarlos con una tarjeta de crédito sin embargo la ley te da la facilidad de decirle si tú te corriges espontáneamente lo que no me has pagado no te voy a multar sencillamente te voy a cobrar los recargos entonces tradicionalmente por todos los años que ustedes quieran ver hacia atrás desde que existe el SAT y la ley tanto la que se modificó por ahí del 97 en el 98 hubo unos cambios en el 2000 y fracción hubo otros cambios y antes en las leyes anteriores pues los legisladores y la autoridad entiende esa situación por la que pasan las empresas y entonces será un poco más flexible en decir bueno me voy a esperar un tiempo y lo voy a requerir hasta después también no tenían la tecnología suficiente para hacerlo pero ahora entre que tienen las herramientas tecnológicas para al día siguiente saber si ya pagaste o no pagaste y tienen la necesidad económica el gobierno de cobrarte los impuestos ya porque sabemos que traemos un déficit en la administración federal entonces que está sucediendo pues que te están mandando invitaciones te están mandando requerimientos que van a generar multas y que en muchos casos esas multas son mucho mayores que los impuestos inclusive por ejemplo el día de hoy 26 a un contribuyente en la oficina el día de hoy le llegó un requerimiento de los impuestos que se vencieron el día 19 si mal no me equivoco el lunes no es cierto el día 20 el día 20 se vencieran los impuestos hoy lunes o sea ni siquiera es una semana porque el día 20 fue martes seis días después le está llegando un requerimiento porque no había presentado el pago de los impuestos que por cierto lo presentó el viernes entonces en el sistema del SAT no se ha actualizado la información y para el SAT dice al día de hoy no tienes presentados tus impuestos entonces te estoy requiriendo afortunadamente si nosotros le demostramos al SAT que pagué los impuestos antes de haber recibido ese requerimiento pues no procede la multa pero si procediera la multa estamos hablando de que son por cada obligación alrededor de 15 mil pesos entonces es increíble para mí pensar que la autoridad está utilizando esas herramientas para estar encima de los contribuyentes que normalmente pagan sus impuestos en lugar de utilizar este tipo de herramientas para estar buscando vigilando a otro tipo de contribuyentes que no pagan sus impuestos o que ni siquiera están en el SAT para contribuyentes que ni siquiera están registrados en el SAT entonces pues sí me llama mucho la atención que la autoridad pues está encima de ellos por ejemplo el gobierno del estado les decía yo tengo ya varios contribuyentes que pagan cantidades importantes de impuestos y que de repente por su operación por lo que sea se atrasaron y se atrasaron una semana en el pago de los impuestos entonces el gobierno del estado emite una auditoría de ese mes entonces a veces ni siquiera se ha vencido o han pasado estás en el siguiente mes o sea todavía no se termina el siguiente mes no han pasado 15 días de que vencieron los impuestos y ya te están auditando porque no has pagado y quiero entender no estoy en contra de que pagas tu obligación es pagar tus impuestos tus obligaciones pagarlos en tiempo pero a veces las empresas no tienen dinero les platicaba ahorita la situación de las maquiladoras de que a veces la maquiladora pues te cambia una factura y te dice que refactúrame y te la voy a pagar hasta dentro de 30 días no ahora porque por lo que tú quieras y tú contabas con ese dinero lo tenías provisionado y cuando me paguen esa maquiladora pues no nada más voy a recuperar mi inversión y mi utilidad sino con ese dinero voy a pagar los impuestos me voy financiando mi capital de trabajo es poco entonces yo tengo que estarle dando vueltas al dinero que surge con mis operaciones entonces no me paga la maquiladora y se te cae financieramente todo y luego mucha gente dice es que es tu obligación sí, sí es mi obligación pero también tendemos que entender y eso lo he platicado en otro tipo de programas o de temas dentro de este programa que es cómo nacen las empresas y seamos sinceros cuántas empresas en México nacen con el capital de trabajo suficiente para que no tengamos problemas de liquidez para empezar si yo empiezo una empresa y voy y le digo al banco oye estoy fundando esta empresa mira estos son mis clientes este es mi proyecto préstame dinero para tener no tener este tipo de problemas no me va a prestar el banco porque aquí en México me dicen que yo tengo que tener por lo menos dos años dado de alta en el SAT con ganancia para que me puedan prestar dinero y lo cierto es que la mayoría de las empresas de las grandes empresas de las internacionales en otros países inclusive aquí en México que no tienen problemas para pagar los impuestos son empresas que están apalancadas ¿qué significa eso? que tienen sumas importantes de préstamos o de aportaciones de los socios para tener un capital de trabajo ahí guardado para eso el día de hoy no me pagó mi cliente no hay problema yo tengo dinero al que puedo acceder una línea de crédito le puedo decir al socio ¿sabes qué socio? depósitame para pagar los impuestos porque mi cliente no me pagó y lo hacemos sin ningún problema pero eso no sucede en el 99.5 de las empresas que existen en México somos empresarios que nacemos de un día para otro que la necesidad nos obliga a empezar a vender un producto que vamos creciendo yo les digo que lo peor que le puede pasar a una empresa es crecer en trabajo pero no en dinero es decir agarrar un trabajo muy grande cuando tú no tienes la capacidad para agarrarlo muchos nos dicen ya hice la venta del siglo ¿sí? ¿y con qué vas a comprar el material? ese es uno de los grandes problemas que tenemos que no sabemos decir no a los negocios yo digo pues a esto me dedico me cayó en una ventota ¿sí? pero a veces no tienes la capacidad para atender esa venta y te vas a meter en un problema financiero mayor que la utilidad que vas a tener por ese negocio pero así son como sucede entonces bueno ya para cerrar mañana tengo esa plática sin ningún costo el que quiera tomarlo puede entrar a la página de CONAF y registrarse tenemos una aplicación muy útil para revisar nuestro CFDI me pueden contactar por la página y les paso la liga para que la descarguen en prueba 10 días sin ningún costo y puedan estar revisando sus CFDIs para evitar este tipo de problemas porque la autoridad de aquí en adelante va a estar sobre nosotros con los CFDIs con esto pues ya terminamos el programa el día de hoy es un gusto ver estados con ustedes recuerden mi nombre es Guillermo Soria nos vemos la siguiente semana y esto no es personal son solo negocios agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios radio mexicana nuestras noticias presentó